Sin ti, a solas como el alba, sin más latidos que el reloj Que tú dejaste olvidado, sería olvido o no Sin ti, haciendo lo que sea, por dar al tiempo marcha atrás Sin ti, te amé por vez primera, y mala suerte, ¿verdad? Sin ti, todo se hunde a mis pies No tengo norte ni sur, no tengo guerra ni paz Sin ti, pierdo mi último tren Vuelvo a vivir por vivir, dime qué más puedo hacer Sin ti, muriéndome de ganas, de ir corriendo a donde estés Sin ti, pregunto una y mil veces, por qué te fuiste, por qué Sin ti, a solas como el alba, sin más latidos que el reloj Que tú dejaste olvidado, si tú supieras amor Sin ti, todo se hunde a mis pies No tengo norte ni sur No tengo guerra ni sur Sin ti, no tengo guerra ni paz Sin ti, pierdo mi último tren Vuelvo a vivir por vivir, dime qué más puedo hacer Sin ti, pierdo mi último tren